Esta es tu verdadera cara, no lo ocultes más Muestra quién eres de verdad Con un emoji puedes mostrar tu verdadera personalidad Si estás enojado, solo dale click, no lo puedes haber olvidado Es tan fácil, tan sencillo, compártelo con amigos Al ritmo de esta canción, mis emociones van cambiando ¿Por qué? No sé si sentirme alegre o sentirme emocionado Al ritmo de esta canción, mis emociones van cambiando Porque no sé si sentirme alegre